Bueno, lo primero que me gustaría decir es que es una propuesta, a todas luces, una propuesta personal de Jonan Fernández, trabajada por él, pero desde luego en absoluto conocida ni debatida en el seno del Consejo de Gobierno, donde se sientan los miembros del Partido Socialista. Y como Partido Socialista tampoco teníamos noticia de ello, ni se nos había comunicado nada. De todas maneras, sobre esta cuestión de la política penitenciaria, la reinserción de los presos de ETA y la utilización de la política penitenciaria para construir convivencia en Euskadi en el futuro, hemos hablado mucho, durante mucho tiempo lo hemos trabajado y el Partido Socialista tiene una posición muy clara. Yo creo que el acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco es algo que se está realizando ya por parte del Gobierno de España, pero en cualquier caso es una situación, es una política que es individual de cada preso. Cada preso tiene que iniciar ese camino de reinserción de manera individualizada y una de las cosas que el Gobierno de España, desde que está Pedro Sánchez al frente de él, se ha hecho siempre con consenso con los colectivos de víctimas que son aquellas personas que han sufrido el embate en primera persona del terrorismo de ETA. Por lo tanto, yo creo que hay que conjugar todas esas cuestiones, construir convivencia, un camino de reinserción individualizado, consenso con las asociaciones de víctimas, contar con ellas y conseguir el reconocimiento del daño causado. Entiendo por tanto que el Partido Socialista no estaría de acuerdo con esa propuesta o con esa idea de Jonán Fernández. No la conocemos, entonces cuando la conozcamos y la podamos estudiar, pues ya la compartiremos, la trabajaremos y, bueno, podremos seguramente acordar, porque con el Partido Nacionalista Vasco, cuando hicimos el acuerdo de Gobierno, acordamos cuestiones relacionadas con la política penitenciaria, con los presos de ETA, cómo hacer un final ordenado del terrorismo en Euskadi y en España para, sobre todo, conseguir ese objetivo que todos buscamos, ¿no? Porque yo creo que ese es un objetivo compartido por toda la sociedad en Euskadi y también en España, que es construir convivencia sobre unas bases sólidas éticas. Y creo que, siendo verdad que el trato más frecuente con familiares, amigos, puede facilitar a los presos de ETA el que conozcan mejor cómo es la realidad verdadera en Euskadi y cómo siente la sociedad vasca, pues también es verdad que no deja de ser un camino individual de cada uno y que creo que tiene que partir también del reconocimiento del daño para iniciar ese camino de reinserción que la legislación penitenciaria española permite y trabaja, ¿no? Y como digo, el Gobierno de España viene trabajando en ese sentido. ¿Pero quiere decir que no cuenta con el aval del Gobierno Vasco la propuesta que ha hecho Jonán Fernández? Bueno, es que yo creo que vamos a ser prudentes y creo que hay que enmarcarla en que es una propuesta de Jonán Fernández, no es una propuesta del Gobierno Vasco, porque como tal no ha salido del seno del Gobierno Vasco, del Consejo de Gobierno Vasco, no ha sido debatido ni llevado al Consejo de Gobierno para que los consejeros que ahí se sientan puedan debatirlo y acordarlo y por lo tanto vamos a esperar a conocerla, ¿no? Porque yo la verdad es que solo la conozco por los medios de comunicación, así que me parece que sería poco prudente también por mi parte valorarla en concreto, ¿no? Creo que lo que toca ahora es conocerla y después ya opinaremos. Jonán Fernández en propostamenak dio, ¿le nago urbildu eta gero da mua orkestu? Por dan, alrebes, ¿zei bitzen horrela behar du? Horrela es, ¿le nubezela? Bueno, nicoz te dote urbiltza perari buruz, nicoz te dote adostasun naiko zabala dagoela euskadiko alderdien artean, ¿eh? Baina baita ere adostasun zabala dago, ba, bueno, nola kaltearen nola baite rekonosimendua egin behar dela, ¿eh? Eta hori dela, nicoz te dote gauza nagusiena, elkar bizitza eraikitzeko hemen euskadin, eta hori da guk behar duguna hemen euskadin, ¿eh? Eta hori da guk bilatu nahi dugun elburua. Alde horretatik, nicoz te dote urbiltza bergizatzeranet prozesua, prozesu individual bat da, ¿eh? Eta horrela izan behar da, eta horrela izaten ari da. Hau da, nicoz te dote ez dela gauza berria, azkenengo amazortzi hogei jabetetan urbilketak egon dira, danak individualak izan dira, moni, bueno, ministeritzaren aldetik egon da hor lan bat, eta nicoz te dote hori da jarraitu behar dugun bidea, eta gainera jarraitu behar dugu egiten adostasuna bilatzen, ¿eh? Nicoz te dote gauza faktorez berdinak dira, elburu berdinarekin, baina faktore guztiak, bueno, kontuan hartu behar dira, ¿eh? Biktimen sentimenduak, eta biktimekin adostasuna bilatzea, elkar bizitzaera ikitzea, eta baita ere kaltearen aitorpena, ¿eh? Nicoz te dote hori da, elkar bizitzerako behar duguna geien hemen euskadin. Un poco en la misma línea, pero sí que ayer Jonan concretaba que era su propuesta también individualizada, en eso no había diferencias, pero sí un poco en la misma línea que le parece que el acercamiento sea antes de ese rechazo a la violencia, de ese proceso de reinserción, antes de que se comience. Bueno, pero ya, como he dicho antes, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España en los últimos 18 o 20 meses que lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, ha realizado movimientos en cárceles españolas de presos de ETA, no necesariamente al País Vasco, pero a cárceles cercanas al País Vasco, y, bueno, no todos eran personas que habían reconocido el daño, pero se habían producido acercamientos, ¿no?, por razones familiares, por razones de salud, por razones de tener hijos pequeños y estar más cerca de la pareja, en fin, por diversas razones de carácter humanitario. Creo que, en ese sentido, el Gobierno de España tiene clara cuál es la función, ¿no? Tenemos que hacer una política penitenciaria constructiva, buscando el objetivo que todos deseamos, que es construir convivencia, conseguir la resocialización de todas estas personas que en su día cometieron delitos muy graves contra la vida y contra Euskadi y contra España, y, por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, no hay que olvidar que hay personas enfermas con graves enfermedades. Bueno, esas personas han tenido un itinerario personal que ha facilitado que estén fuera de prisión y con los cuidados que necesitan. Otras personas, por razones familiares, por tener niños pequeños, pues están siendo agrupadas en cárceles, bueno, cercanas al País Vasco, que permiten un trato con sus familias. Es decir, respetando en todo momento cuál puede ser su mejor desarrollo personal para buscar esa reinserción que todos deseamos y ese reconocimiento del daño causado para construir una convivencia en paz y decente en Euskadi y en España, ¿no? Pero, desde luego, como le decía a su compañera, no voy a enjuiciar una opinión que he escuchado a través de los medios de comunicación en exclusiva. Me gustaría conocer en detalle cuál es la propuesta exacta de Jonan Fernández, pero creo que este es un tema que se tiene que hacer desde el consenso, desde la discreción, yo creo que es fundamental también para el éxito y con los objetivos claros. Yo creo que el objetivo, claro, tiene que ser ese, tiene que ser construir convivencia, buscar la resocialización de los presos, pero desde el reconocimiento del daño, que creo que es fundamental. Y ese es el camino que los socialistas vascos defendemos, hemos defendido y vamos a seguir defendiendo y trabajando, ¿no? Y también desde el Ministerio del Interior es lo que se está haciendo, tratando de que todas las personas vayan en un itinerario individual, que la búsqueda sea esa, el final del camino sea ese, el reconocimiento del daño, la resocialización, el volver a saber convivir entre todos, respetando a los diferentes, ¿no? No sé si ha extrañado que se presente esta propuesta, aunque sea en principio, como dices, una propuesta individual de Jonan Fernández, y si en ese sentido se ha llamado o se tiene intención de pedir algún tipo de explicación a Inyo Kuyo, directamente entiendo. Bueno, yo creo que lo que corresponde, como decía, al ser una propuesta que se ha conocido por unas declaraciones del Secretario General de Presidencia de Convivencia, bueno, lo que toca es, a través de los cauces habituales que tenemos entre partidos socios de gobierno o entre los propios miembros de gobierno, pues bueno, trabajarla, darla a conocer, explicarla y ya está, ¿no? Bueno, Euskera Zeleno komentatuduzu, esagutzen zenuten, gobernu bazkidez areten enean propusamen hau? Es, nik es, noen esagutzen, eta, bueno, esagutu egin dut komunikabideetatik, es, orduan, alde horretatik hanik espero dudana da, bueno, esagutzea, sakontki, eta astertzea, eta, gero, bueno, adostea, es, nik uste dut, alderdi biok gaioniburuz, adostu genuen gobernu akordioan, bueno, pilo gauza, eta, beti akordioaren bidez lan egin dugu gai hauetan, es, edo, bert, beitzat, saiatu egin gara akordatzeko, es, orduan, hori datokatzen duena momentuanetan, eta, egin godu gu, ba, eberabiltzen ditugun bide normaletatik, e, bueno, elkarrizketa, eta, eta, sakontze eta, esagutze hori. Ba, gero, erderaz eipatu duzu, bueno, elkarrekin itzegin da, paktatuta, eta diskrexio itza ere eipatu duzu. Bai, nik uste dute, politika penitenziarioan, Euskadin asko landuta daukagu, es, eta, nik esango nuke alderdi geienak, ia guztiak, adoz gaudela puntu askotan, es, eta, gai hau, nik uste dute, modu ordenatu batean eraman behar dugu, eta gai zerioa da, es, da, gai txikia, asko sufritu dugu hemen Euskadin, es, orduan, elburu nagusiena da, niretzat, elkarbizitza lortzea hemen Euskadin denon artean, es, eta, esen txorreta, nik uste dut, diskrexioa, dela, bueno, nik uste dut, eñabardura oso garrantzitzu bat, arrakastatzuak izateko elburu haiekin, es, orduan, diskrexioa bai garrantzitzua da. Komo valora el trabajo dienatzen ari gara da legislatura? Duhena baina. Baina garrantzitzua. Duturena, ditorez garrantzatzatu apure guztioak eurt bai lortzaren. Eta garrantzuzta batean nahi erabar z��gitzitzatua eta 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 egaitzen ditugu. Baina garrantzatzeko da, es, emakude ebirsin dut garrantzatzeko, eta eguna horren dergaretspail家 dugu garrantzatzeko lan zetatzean benzea. Eta garrantzako den duenla ordua hanber dut baietzean galantzizatzen. En el campo de las víctimas hemos avanzado mucho en el Parlamento en esta legislatura. Es verdad que no en la ponencia, pero sí en el Pleno. Creo que el marco de la ponencia y la mesa de la ponencia ha permitido que entre los diferentes partidos políticos, con nuestros diferentes puntos de vista, hayamos sido capaces de acordar cuestiones relacionadas con las víctimas. También con la política penitenciaria, como os explicaba antes, en relación a los presos enfermos, las mujeres presas con hijos pequeños. Yo creo que son cuestiones que atañen a la esfera más individual y que pueden facilitar que en Euskadi podamos entre todos contribuir a construir una convivencia pacífica, con concordia entre todos, después de 50 años de muchísimo sufrimiento y muchísimas pérdidas humanas, mucho dolor en muchas familias en Euskadi. Entonces, yo, ahora que estamos ya llegando al final de la legislatura, no haría un balance negativo en los temas de convivencia en Euskadi y memoria, porque hemos hecho avances. En otros aspectos estamos atascados, es verdad, pero yo prefiero quedarme con lo positivo de lo que tiene que ver con la relación entre los partidos y los pequeños pasos que, oye, para los que les afectan es muy importante. Esta mañana, Arnoldo Tevi ha criticado a Gordon Vasco por no consultar con las familias y los presos antes de hacer ese tipo de iniciativas. ¿Cree que el tema de los presos va a entrar en la inminente campaña que va a arrancar ahora y va a ser un tema de disputa entre el PNV y H-Bildo? No debería, no creo. Yo creo que en Euskadi tenemos que trabajar las consecuencias de la violencia terrorista durante 50 años y creo que en ese sentido tenemos bastante identificados cuáles son los aspectos a trabajar. En unos, como les decía, hemos podido avanzar, hemos dado pasos. En otros estamos atascados, como es lo que llamamos el suelo ético, que en el año 2012 fuimos capaces de una gran mayoría de grupos en el Parlamento Vasco acordar cuáles son los mínimos éticos. Bueno, pues en esta legislatura no hemos sido capaces de avanzar en ese sentido. Yo creo que es una cuestión de que esas exigencias hay que seguir manteniéndolas, no hay que rebajarlas. Llegará el momento en el que quienes faltan en ese consenso puedan incorporarse. Yo no pierdo la esperanza de que eso se produzca en un futuro. Y yo creo que la campaña electoral en Euskadi tiene que ir por los retos que tenemos como sociedad. Evidentemente uno es el reto ético, ¿no?, de construir una sociedad en convivencia, pero no creo que el ingrediente de los presos debiera de estar en el centro de la campaña exclusivamente. Creo que, bueno, es un asunto que queda pendiente del cierre ordenado del terrorismo, como he dicho, que tiene que ser ordenado, que tiene que ser discreto y que tiene que, para ser exitoso en el sentido de conseguir el objetivo de la convivencia en Euskadi, pues tenemos que conseguir que los presos de ETA se den cuenta del daño que han hecho a esta sociedad y el mucho sufrimiento que han causado. ¿El tema de los presos ha estado en algún momento dentro de las negociaciones para la investigación de Sánchez? ¿En algún se ha relacionado una cosa con la otra? No. En las conversaciones que ha mantenido tanto la vicepresidenta con Andoni Ortúzar como Aitor de Esteban con Adrián Alastra, este tema no ha estado en ningún momento. Y, además, el Partido Nacionalista Vasco con claridad dijo que lo que está escrito en el papel es lo que ha sido el contenido de las reuniones para la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Y, como ven, el contenido del papel firmado entre PNV y Partido Socialista Obrero Español es un contenido claro y, en absoluto, trata esta cuestión relacionada con el fin de ETA y la situación de los presos de ETA.